Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una sesión, la audiencia número 43, sobre sistemas nacionales de protección para defensores y operadores de justicia en América o en las Américas. Es una audiencia ex oficio. Hay diversas entidades presentes, no las voy a nombrar, pero sí voy a solicitar que cada persona al hacer uso de la palabra que se identifique por su nombre y también la institución o entidad que representa. En la mesa, conmigo, además de su servidor, James Cavallaro, está el primer vicepresidente de la Comisión, el comisionado Francisco Aguiguren. Está la segunda vicepresidenta, la comisionada Margaret May McCauley. Está el comisionado expresidente de la Comisión, decano de la Comisión Jesús Oroco, que también nuestro relator para los derechos de los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Está el secretario ejecutivo, don Emilio Álvarez y Casas, y está la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abby Merchette. Si bien es cierto que tendrán cuarenta minutos, como son siete expositores, como entiendo, puede ofrecer cinco minutos, lo que daría treinta y cinco, pero me imagino que alguien va a tenderse un cachito y serán cuarenta minutos, o si no, podemos aprovechar los cinco minutos que nos sobran. Entonces, es muy firme la vicepresidenta. Entonces, vamos a comenzar. Voy a usar este, después tres y un minuto, y cuando el tiempo acaba, yo voy a tocar el micrófono y ahí va a sentir que el tiempo ha acabado. Por favor, les ruego a todos y todas que cumplan con el tiempo. Sin más, por favor, con la palabra la primera persona de la sociedad civil sobre el tema. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta importante discusión, en esta importante audiencia. Mi nombre es Carlos Ponce y yo represento la organización Freedom House. La organización Freedom House cumple un papel fundamental en la generación de un ambiente favorable para la libertad de expresión en que funcionan los periodistas y los defensores en varios países. Cumplimos un rol fundamental de una especie de tríada donde, por un lado, construimos con los sistemas de protección para las organizaciones, para darle los mecanismos para autoprotección, para darle el entrenamiento. Por otro lado, trabajando con el Estado, en el caso de México, trayendo las experiencias positivas de otros mecanismos de protección y fortaleciendo el sistema desde el 2014. Ahora, en el caso de Honduras, que después de haber aprobado la ley hace un año, Freedom House es llamado en estos meses, después de una cantidad de procesos que se han venido dando, para empezar a ayudar al mecanismo de protección de Honduras a tener los reglamentos, a tener los protocolos de seguridad y empezar a ver de qué forma el mecanismo se hace efectivo. Nosotros hemos tenido, desde el 2014, dando asistencia técnica para fortalecer el mecanismo de México. Cuando se aprueba el mecanismo de México, no se desarrollaron los protocolos, no se desarrollaron los reglamentos y faltaba todo lo que era la estrategia de funcionamiento de este protocolo, los análisis de riesgo, de este mecanismo, los análisis de riesgo. Y Freedom House empieza desde el 2014 a mejorar el funcionamiento del mecanismo de México, pero está bastante lejos de lo que debería ser. Vemos con preocupación que en algunos casos, como en el caso de Colombia, que es un mecanismo que ya tiene una década y media, se ha venido debilitando por falta de voluntad política, por falta de claridad en algunos de los procedimientos y por el debilitamiento de la inversión que se le ha dado en ese caso. En el caso de México, también falta mucho por mejorar, se ha venido mejorando, ya se manejan 500 casos dentro del mecanismo de México, se ha venido dando protección a varias organizaciones, a protección directa a defensores y periodistas, pero falta el llevar las estadísticas de manera correcta. Hay un problema también con el análisis de casos, el análisis de riesgo, se están poniendo policías, se están poniendo otro tipo de funcionarios que no son los adecuados para hacer los análisis de riesgo. Hay apuro en la determinación de los casos, no hay una evaluación de riesgo completo, al ser sistemas además federales, no se logra la coordinación adecuada, se requiere de mayor inversión, mayor compromiso político, realmente se resume mucho a nivel del compromiso político que existe para el fortalecimiento. Pese a eso, es mejor un país donde tiene un mecanismo porque hay una oportunidad real para los defensores de contar con algún nivel de protección. Lo que hace falta muchas veces es la coordinación entre las diferentes instituciones, entre los niveles federales y niveles estatales y municipales para darle mecanismo de protección y que se hagan análisis serios de riesgo. Encontramos el mismo problema en Honduras, que luego de un año de aprobada la legislación, la legislación ha venido siendo implementada de manera incorrecta. Se vienen otorgando unas medidas de protección que realmente no contemplan los niveles de riesgo de las víctimas y ahí es que vemos que se presenta un problema con las víctimas en el momento de tratar de buscar protección. Por ejemplo, una persona que es protegida con una visión policial netamente, asignarle a un funcionario policía para que proteja a una de las víctimas o una de las personas amenazadas y es un grupo LGBTI y el policía que se le asigna es homofóbico o transfóbico, se genera un problema real al no hacer un análisis. Cuando empezamos a evaluar ahorita el sistema de Honduras, nos dimos cuenta de que faltaba la coordinación entre los mecanismos de otorgamiento de medidas de la policía, los mecanismos que otorga directamente el mecanismo de protección. No hay las estadísticas del caso. En la mayoría de los mecanismos las estadísticas no se llevan de la manera adecuada, con lo cual cuesta a veces llevar un sistema que realmente atienda las necesidades de cada uno de los casos. Consideramos que se puede mejorar los sistemas y el compromiso que debe existir entre la parte de sociedad civil, porque un sistema sin sociedad civil, atado al sistema, no puede funcionar. Y lo que queremos es ofrecer la experiencia de la organización, la experiencia de la organización trabajando en estos escenarios, con la experiencia de muchas organizaciones que vienen haciendo el trabajo de los defensores. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por el espacio. Mi nombre es Marcia Aguiluz de Sejil. Tuvimos una reunión previa de coordinación. Algunas de las personas que estamos acá, entonces hemos preparado una presentación con cierta lógica. Empezaría yo haciendo una introducción. Luego me va a suceder Claudia Samayo y así otro de los colegas que estamos en ambas mesas. Dicho eso, a nosotros nos parece que a la hora de abordar este tema que es tan relevante, el tema de sistemas de protección, tenemos que dar un cambio de perspectiva. No se trata de la protección a defensores solamente por el hecho de ser defensores, sino que el reto que creemos que debe visualizarse y enfrentarse es cómo garantizar el derecho a defender derechos humanos. Y eso es un poco cambiar el enfoque. No se trata solamente de garantizar el derecho a la vida y que los defensores y defensoras podamos estar vivos, sino de cómo realmente abordar a las causas estructurales y cómo garantizar y derivar una serie de obligaciones. Este derecho, como ustedes saben, ya ha sido reconocido desde la Asamblea General de Naciones Unidas, la Relatoria Especial de las Naciones Unidas. La propia Comisión Interamericana, en su primer informe sobre este tema, se refirió a que la sociedad tiene el derecho y el deber de buscar a través de distintos medios la promoción y la realización de derechos. Posteriormente, en el segundo informe, la Comisión reafirma que existe un derecho a defender derechos humanos y que este derecho, pues, no puede estar sujeto a restricciones geográficas, que debe estar vinculado con cualquier derecho cuya aceptación sea indiscutida, pero también con nuevos derechos que puedan estar, digamos, en discusión. Lo que pasa es que las normas interamericanas no han establecido un único derecho que garantice la labor de promoción y protección de los derechos humanos. Y por el contrario, diversos órganos han establecido que el derecho a defender conlleva necesariamente el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, la libertad de asociación, los derechos políticos, el derecho a disponer de recursos eficaces. Entonces, nosotros consideramos que en un próximo informe de la Comisión sobre este tema, se debe reconocer expresamente el derecho a defender derechos humanos como un derecho autónomo e independiente, que si bien no está expresamente reconocido en la Convención, sí es posible hacer una interpretación evolutiva de este tratado y generar un contenido a través de la valoración conjunta de diversas normas interamericanas. La Corte, por su parte, ha desarrollado algunas obligaciones estatales vinculadas con la protección a defensores y defensoras. Ha señalado el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores y defensoras realicen sus actividades, el deber de protegerlos, de abstenerse de imponer obstáculos, de investigar seriamente, pero las respuestas a los estados han sido, digamos, insuficientes. Ya el colega se refirió a algunos de los retos que tienen los mecanismos actuales y realmente los mecanismos, si bien es cierto, son avances importantes y por supuesto que saludamos que los estados estén realizando algunos de estos, no responden a la realidad actual que enfrentan los y las defensoras. No solamente asesinatos, estamos hablando de persecución, de acoso, de estigmatización, de criminalización y para esto, para abordar esta temática, se requiere una respuesta mucho más integral y abarcativa. Entonces, nosotros sugeriríamos que como marco conceptual se parta de la garantía del derecho a defender derechos humanos, de hacer una relectura de las obligaciones de respeto y garantía que establece en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, de mirar cómo se debe organizar todo el aparato estatal y gubernamental, todas las estructuras para poder realmente asegurar el pleno ejercicio del derecho a defender derechos humanos, de que se relean cuáles son las obligaciones de prevención, de investigación, de sanción, de reparación y que no se entienda que este derecho se agota con una ley que puede estar muy bien escrita, pero que en la práctica no responde a los diversos desafíos. Entonces, bajo esa lógica proponemos que la mirada tiene que ser más allá de un mecanismo, más allá de un sistema, a una política pública de Estado que considere diversos principios y diversas aristas y eso lo va a desarrollar mi colega Claudia Zamayoa. Hubo un error de conteo, somos ocho, por lo que de aquí en adelante nosotros, el grupo va a tomar cuatro minutos cada uno. Esta audiencia ha sido, perdón, Claudia Virginia Zamayoa de Udefegua, esta audiencia ha sido convocada para analizar los mecanismos nacionales de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Sin embargo, queremos recalcar que esta discusión de medescanismos debería de hacerse bajo el plano más general de política pública. Porque la Corte Interamericana ha reiterado en sus sentencias del caso Luna López versus Honduras y el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala, la necesidad de crear política pública para la protección de defensores de derechos humanos como garantía de no repetición y en esto aplica en cualquier lugar en donde hay agresiones a defensores. De acuerdo a la Corte, en ambas sentencias, esta política para la protección para los defensores debe de tener ocho criterios. Disculpe, les damos cinco minutos. Si habla en esa velocidad, no se consigue hacer la interpretación. De acuerdo a la Corte, una política pública para la protección para los defensoras y defensores de derechos humanos tomará en cuenta los siguientes requisitos. Participación de las defensoras y defensores y de organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las normas. El programa de protección debe abordar de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo presentado de cada situación, adoptando medidas inmediatas, elaboración de un modelo de análisis de riesgo, creación de un sistema de gestión de la información, diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada defensora, promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de defensoras y defensoras y dotación de recursos humanos y financieros. Nótese que la Corte habla todo el tiempo de planes, no de mecanismos, de acciones conjuntas. Entonces, en ese sentido, refrescar un poco qué es una política pública y cómo entonces se interpreta acá. Una política pública tiene tres elementos. Tiene que estar muy claro los principios que la orientan, y en este caso en particular de conformidad con el derecho internacional. Por lo tanto, debemos sobrepasar el concepto solamente de protección de la vida, hacia la protección y garantía del derecho a defender derechos humanos, el principio de abordar las causas de la agresión y prevenir acciones futuras. En ese mismo sentido, otro principio a tomar en cuenta es evitar la securitización del programa, o sea, volverlo un mecanismo policial o militar como ha ocurrido en otros países. Los instrumentos mediante los cuales se ejecuta esta política pública es el segundo elemento. Deben de estar claros y no pueden limitarse a los aspectos de legislación. O sea, no solamente estamos hablando de una ley, tenemos que hablar de las regulaciones internas, del financiamiento y de la institucionalidad responsable. En una política de esta cuenta, de esta característica, requiere entonces establecer una política que involucre al Ejecutivo, al Judicial, al Ministerio Público e incluso a instituciones autónomas. En el caso de estados unitarios, las municipalidades. En el caso de estados federados, los estados miembros de la federación. Y además, deberá definirse los servicios o acciones principiales que se llevan o deberían de llevarse de acuerdo a los principios propuestos. Esto implica que debemos de perfilar esas acciones, pero no agotar y acotar el mecanismo de protección a esas acciones, dado que toda política pública debe de sostenerse en el tiempo y por lo tanto debe de poder adaptarse. A partir de las consideraciones anteriores y como elementos de la política pública, podrían derivarse lo siguiente. Es necesaria la participación de los defensores y defensoras de derechos humanos como usuarias del sistema en el diseño de la política pública, pero también de los funcionarios claves de las instituciones, del Ejecutivo y de los organismos del Estado. Y aquí recalcamos tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia o el organismo judicial en tanto que tenemos una obligación de investigación. La inclusión de enfoques diferenciados como de género, de indígenas, periodistas, jueces. La definición de mecanismos de auditoría social y de evaluación de la eficiencia y eficacia de las medidas desarrolladas. La sociedad civil no puede ser ejecutora, o sea, no puede tomar decisiones conjuntamente con el Estado porque el Estado es el obligado, pero debe diseñarse en las políticas públicas estos mecanismos de definición. Si tomamos eso en cuenta, podemos salir de la tampa que tienen algunos mecanismos nacionales ya implementados. Le cedo la palabra a mi compañero Rafael Barrios. Buenas tardes, Susana Navarro. Voy a hacer lectura al aporte que hace Protección Internacional. Protección Internacional agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la invitación a participar en la audiencia sobre políticas públicas para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, así como operadores de justicia. Igualmente, lamentamos, por motivos fuera de nuestro control, no fuera posible la asistencia a la cita. Es por ello que yo voy a hacer la lectura. En Protección Internacional se considera que es necesario ir más allá de los mecanismos nacionales de protección física de defensores y defensoras de derechos humanos, que es el enfoque predominante en varios países de la región. Esto por las siguientes razones. La experiencia muestra que la protección física es muy difícil si no se tienen en cuenta aspectos estructurales, como la falta de acceso a la justicia o la represión que sufren poblaciones como activistas campesinos de derechos indígenas, LGTBI, etc. En efecto, los defensores y defensoras de derechos humanos que pertenecen a estos grupos no están exentos de estos problemas estructurales y no se puede pretender abordar su protección de modo genérico sin tener estos problemas en cuenta. De ahí, la necesidad de integrar estos aspectos estructurales en una política pública que pueda abordarlos. La impunidad en que quedan las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos sigue siendo la piedra de toque para abordar la protección real de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y los mecanismos no abordan realmente este problema. Es necesario, de nuevo, mirar a una política pública que pueda abordar este tema. Igualmente, la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos ha de ser objeto de una política pública sobre defensores y defensoras de derechos humanos, al menos si no hay sentencias firmes en contra de un defensor o defensora de derechos humanos. Este problema se perfila como central para el futuro a corto y mediano plazo de la protección de derechos a defender los derechos humanos. Su abordaje tiene que no ser solamente judicial, sino también social y político. Las metodologías de análisis de riesgo se van haciendo más opacas, con un pretendido abordaje matemático que combina factores cuantitativos e indicadores numéricos, sin ninguna evidencia que los sostenga, pero que arrojan un resultado, un número, que supuestamente define el nivel de riesgo. Sin embargo, esta pretendida objetividad en realidad se convierte en un obstáculo para el acceso a protección de defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo. ¿Cómo puede un defensor o defensora de derechos humanos discutir ese número y cómo se llega al mismo? ¿Cómo puede cuestionarse los pesos de coeficiente y variables si las metodologías no son transparentes y consensuadas con la población de defensores y defensoras de derechos humanos? En tal sentido, consideramos que es necesario lograr una mayor transparencia en el análisis de riesgo, ya que es el mecanismo de acceso a medidas de protección y, por tanto, clave para la población beneficiaria. Esta transparencia se puede lograr en un debate amplio e incluyente sobre los factores numéricos que supuestamente definen el riesgo, pero que, sobre todo, con un enfoque cualitativo deliberativo para el análisis de riesgo, que permita explicar un resultado en línea con argumentos estándares ya establecidos en el análisis de riesgo. Igualmente, no es defendible que un riesgo claro se pueda reducir con medidas materiales como un chaleco antibalas, un celular o un destacamento de escoltas. Tales medidas, que supuestamente buscan reducir las vulnerabilidades de defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo, son insuficientes y se hacen necesarios planes de protección que se dirijan a eliminar las amenazas. Es decir, planes que respondan integralmente al riesgo, evitando medidas sueltas que no se compadecen con la gravedad de las situaciones y que no pueden ser evaluadas. Mientras, un plan de protección, en cambio, sí puede ser evaluado como tal. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rafael Barrios, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo de Colombia. En mi país, el órgano encargado de brindar protección a defensoras y defensores de derechos humanos es la Unidad Nacional de Protección, que si bien depende del Ministerio del Interior como fue solicitado por el Movimiento de Derechos Humanos, en la práctica tiene un régimen que es administrado por empresas de seguridad privada a las que se le asigna la función de brindar medidas materiales de protección a los beneficiarios y beneficiarias de las medidas. Los principales o las principales deficiencias de la unidad son las siguientes. Uno, la privatización de un servicio público, que es la protección, como ya lo dijimos. Dos, es un mecanismo reactivo, no articulado con herramientas preventivas como las investigaciones penales. Tres, la activación de la protección no va dirigida a eliminar las causas estructurales, entre ellas la doctrina de seguridad nacional, los archivos de inteligencia, la depuración de la fuerza pública, que son los principales factores generadores del riesgo. Cuatro, aunque está establecido, no se ha logrado incorporar un enfoque diferenciado de género, etario y étnico. Segundo, en materia de implementación de las medidas, los problemas que subsisten son los siguientes. Primero, la demora en la definición e implementación de medidas materiales de protección. Segundo, la falta de recursos derivados de problemas de corrupción que se trasladan a los protegidos, por ejemplo, recursos para gasolina, peajes de vehículos, viáticos para escoltas, etc. Tercero, el levantamiento de medidas sin que se superen los riesgos. Segundo, a esto se añade los estudios de riesgo, a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al conceder, al otorgar las medidas cautelares, ya evaluó el riesgo. Además, estos estudios de riesgo se convierten en un factor adicional de riesgo. Porque algunos de los protegidos, algunos de los defensores de derechos humanos, han sido asesinados al salir de los exámenes de evaluación de riesgo. Y, por último, la oferta reducida y rígida del sistema de protección. Muchas gracias. A continuación, la colega. Muy buenas tardes. Continuando, dando continuidad a una mirada a las experiencias nacionales, me gustaría compartir con ustedes algunas observaciones sobre el caso de Brasil. Mi nombre es Paula Martins, soy de la organización Artículo 19 Brasil, pero hablo aquí en nombre del Comité Brasileño de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que es una red de organizaciones y movimientos sociales que actúan en la defensa de los derechos humanos y que acompañan a la política nacional por los últimos 11 años. Y me permitan, debido a mis limitaciones con el idioma, yo voy a leer nuestra manifestación. Vivimos en un periodo de crisis y de gran escalada de violencia a los defensores de derechos humanos en Brasil. Desafortunadamente, solamente ayer ocurrieron tres muertes y dos encarcelamientos arbitrarios de defensores de derechos humanos en el país. De acuerdo con el movimiento de los trabajadores sin tierra, seguridades de capataces de una compañía maderera en el estado de Paraná hicieron una emboscada en un asentamiento del movimiento que resultó en dos trabajadores rurales muertos y más de siete heridos que hasta la noche de ayer permanecían cerrados en el asentamiento porque la policía no permitió sus resgates. Además, un liderazgo rural en el estado de Paraíba fue muerto en frente a su niño de un año y a fuertes indicios que su muerte fue una consecuencia de su actuación en la defensa de derechos humanos en la región. Para completar, Cacique Babau, un liderazgo indígena que ya fue víctima de una serie de atentados en contra de su vida, encuentra actualmente protegido por el Mecanismo Nacional de Protección Brasileño. Cuando él junto a su hermano fueron ayer encarcerados arbitrariamente en el estado de Bahía, permanecer en el cárcer en su región pone a Cacique Babau en un serio riesgo de vida. Todos estos casos ejemplifican la intensificación de la violencia a los defensores de derechos humanos en el país. Solamente en 2016, sin contar los casos de ayer, ya fueron ocho muertes frutos de los conflictos por tierra, todas en las regiones norte y nordeste del país. Primeramente, es importante subrayar que creemos que sea fundamental la existencia de una política de protección en Brasil y en cualquier país de la región. La lucha por derechos humanos es criminalizada y no son raros los casos de defensores que sufren amenazas, violencias, intimidaciones y asesinatos. Es responsabilidad de todos los países garantizar protección a los defensores y solucionar las causas que generan esas amenazas y violaciones. Pero en la gran mayoría de los casos, defensores sufren intimidaciones por negligencia del propio Estado en asegurar políticas públicas y asegurar derechos humanos en los contextos donde están insertas estas personas. Nosotros reconocimos la importancia del gobierno brasileño haber instituido hace 11 años una política nacional de protección a defensores de derechos humanos con la creación del Programa Nacional de Protección. Es esencial que los gobiernos reconozcan la importancia de la actuación de las y los defensores en la lucha por los derechos humanos y asuman su responsabilidad de protegerlos. Pero, sin embargo, pasados 11 años de la existencia del Programa de Protección Brasileño, aún hay aprendizajes importantes que enseñan que existen elementos mínimos para que una política de protección sea efectiva. Y me gustaría hablar de tres en esta oportunidad. Primero, Brasil creó una política de protección en el ámbito del poder ejecutivo, pero no garantizó hasta el presente momento un marco legal que sea capaz de regulamentarla y hacerla una política de Estado. La ausencia de un marco legal debilita la política. Brasil es un país federativo y sus Estados miembros tienen autonomía en la gestión de la seguridad pública y de la justicia. Así, la consecuencia de la ausencia de una previsión legal hace con que los órganos e instituciones estaduales o hasta mismo los órganos federales de otros ámbitos de poder no se sientan obligados a acatar la política. El resultado de eso es que en solamente tres de los 27 Estados de Brasil el Programa de Protección está funcionando actualmente. Otros tres tienen el convenio, pero no contan todavía con equipos para hacerlos funcionar. Dos, la ausencia de un marco legal también lleva a una ausencia de metodología unificada y adecuada para los programas de protección. La falta de procedimientos metodológicos es de extrema gravedad, sobre todo en un país con las dimensiones de Brasil. La distancia del programa de las realidades tan distintas y complejas del país puede poner a los defensores y defensoras en situaciones aún más vulnerables frente a sus amenazadores. Además, nosotros observamos el desmantelamiento de los órganos públicos responsables por las políticas públicas de efectivación de derechos en el país. Los constantes cambios en la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos Federal, que más recientemente fue fundida para componer el Ministerio de Mujeres, la desigualdad racial y derechos humanos impactan de manera negativa el flujo y la continuidad de las políticas públicas destinadas a la defensa de los derechos humanos como el programa de protección. En el contexto de los derechos sobre la tierra, los órganos responsables poseen cada vez menos recursos, como la Fundación del Indio. El debilitamiento de estas políticas públicas incrementa la presión sobre los territorios, intensifica los conflictos y pone a los defensores en situaciones de aún más vulnerabilidad. Por esas razones, la sociedad civil y los movimientos sociales defienden que más que nunca Brasil debe comprometerse con los derechos humanos, haciendo de la política de protección una política de Estado. Es importante que organismos internacionales acompañen la situación de los defensoras y defensoras en el país de modo a trabajar con Brasil para que asuma su compromiso con los derechos humanos, garantice efectividad en el combate de las causas que generan los conflictos y amenazas y haga una efectiva política de protección. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias por el espacio. Venimos representando a la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua, pero también a la Federación Mexicana de Colegios de Abogados en México, que agrupa a 102 barras y colegios, que estamos en este espacio considerando lo siguiente para efectos del tema que nos ocupa. Las barras y colegios de abogados y abogadas están llamados a reasumir su responsabilidad en las tareas de defensa y promoción de derechos humanos, ya que agrupan al gremio que histórica y socialmente es responsable o debe haber sido responsable de defender las causas justas. Justas, perdón. Para ello, el suscrito, soy Ángel Ortiz Gómez, delegado de dicha barra. Se encuentra con nosotros el delegado de la federación mencionada y delegado de estas 102 organizaciones. El abogado también representante de la barra, Carlos Rivera y Hugo Padilla. Nosotros acudimos a este espacio destinado también a los operadores jurídicos y obviamente en pleno respeto, reconocimiento, admirador y admiración para los defensores y defensoras de derechos humanos. El tema que nos ocupa, el Sistema Nacional de Protección en México no contempla a los abogados ni individual ni gremialmente considerados. Es decir, no obstante ser el mayor conglomerado dedicado a defender y promover derechos humanos de toda índole, porque constitucionalmente así se nos exige ya, y cada juicio y cada causa que llevamos debe necesariamente llevarse la Convención para efectos prácticos, no somos contemplados. Esto, además de una debilidad estructural anterior a este sistema, conlleva lo siguiente. El sistema en sí no considera la precaria situación tampoco de los abogados que trabajan en las fiscalías, a los jueces, magistrados y personal de toda clase de tribunales que actualmente está documentado, sufren de abusos plenamente documentados, siendo ellos paradójicamente los primeros obligados en respetar y defender dichos derechos, convirtiéndose en verdaderas víctimas, a su vez, de políticas públicas sin enfoque en derechos humanos. Es decir, los abogados que ahorita están trabajando en los juzgados, están trabajando en todas las dependencias de las fiscalías y procuradurías del país, no gozan a plenitud ni siquiera de la seguridad en el empleo, ni seguridad social y mucho menos a veces de seguridad simplemente salarial, con la debilidad que ello conlleva. Además, y en ese propósito, la barra interpuso en diciembre del año próximo pasado una petición individual y una medida cautelar ante esta honorable comisión, en contra del nombramiento de 13 magistrados en el estado de Chihuahua, mediante procedimientos y leyes ad hoc que claramente resultaron inconvencionales y que en el marco mexicano nos fue negado el acceso a la posibilidad de hacer valer como barra precisamente tales violaciones. Por esa razón, nosotros también insistimos en que en esa medida cautelar se visibilice el que en el estado tenemos 75 homicidios de abogados, ya en la prensa documentados, que tenemos más de 6 años exigiendo el esclarecimiento de dichas muertes, que conlleva desde luego un socavamiento en la capacidad de los abogados a asumir las causas. Luego entonces, solicitamos la intervención de esta instancia internacional. ¿Con qué motivo? Pues obviamente para que conjuntamente con organizaciones como esta colaboremos para que se pueda dar la plena eficacia de los derechos humanos y la plena participación de la abogacía como gremio. Además, se solicita que esta instancia vigile que efectivamente se cumpla con las garantías judiciales y los derechos de las y los abogados en las diversas dependencias. Concluyendo, requerimos de esta instancia que se aboque a considerar la abogacía dentro de una recomendación para un verdadero sistema general de protección de operadores jurídicos que contemple lo aquí señalado y también dentro de un esquema integral a la colegiación y certificación obligatoria como parte de dicho sistema, abarcándose entonces también, además de la protección, las garantías, el ejercicio ético y profesional de tan importante labor. Es todo. Muchas gracias. Ahora una conclusión. Gracias. 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 Muchas gracias. Yo soy Luz Marina Monzón, soy defensora colombiana, defensora de derechos humanos colombianos de la Corporación Reiniciar y miembro de la Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos. Lo que voy a presentar son unas solicitudes específicas a la Comisión Interamericana en el marco de las consideraciones que se han hecho acá. Y esas solicitudes son tres. La primera es un llamado a quizás enfatizar una perspectiva de conceptualización del riesgo y de la amenaza y de valoración de la protección que sea pertinente a los nuevos contextos de amenaza. La situación de riesgo, limitación y obstáculos, y en algunos casos la negación del derecho a defender los derechos humanos en la región, involucra, como lo ha constatado la Comisión en sus informes de seguimiento, que se evidencia que es necesario evaluarse la protección y la garantía desde una perspectiva holística. que tome en cuenta los factores múltiples, diversos y concurrentes, a partir de lo cual puede evaluarse la situación de riesgo bajo una valoración compleja, cuya respuesta corresponde a las necesidades específicas de las y los defensores de derechos humanos y la labor que ellos realizan. Vinculado a ellos se encuentra la necesidad de apreciar un enfoque diferencial que permite identificar las distintas experiencias de riesgo y amenaza, así como de protección según la interseccionalidad que puedan estar involucradas. Es decir, no son todas las mismas situaciones ni los riesgos los mismos riesgos y es necesario como enfocar mucho más el análisis de la situación de riesgo en estos factores que pueden concurrir. En ese sentido, la solicitud a la Comisión es adoptar, en el análisis de los requisitos de riesgo, inminencia y daño irremediable propios de las medidas cautelares, la actualización de la conceptualización de los mismos, de manera que la protección realmente responda a lo que experimentan las y los defensores de derechos humanos. Esa es la primera solicitud. La otra solicitud es la siguiente. La política pública de respeto, garantía y protección de la defensa de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos en los informes sobre defensoras y defensores ha instado a los estados o ha recomendado a los estados adoptar una política global de protección que incluya la protección y el reconocimiento de la defensa de derechos humanos, la protección de la vida para evitar atentados y la remoción de obstáculos para el ejercicio. Nosotros solicitamos a la Comisión en ese respecto, que se reconozca que la manera sustentable y efectiva de dar cumplimiento al deber de respeto y garantía del derecho a defender derechos humanos requiere la formulación, como lo decía mis compañeros, de una política pública. Es decir, el abordaje integral de todas las circunstancias que impiden, limitan o obstaculizan la defensa de derechos humanos, como las referidas en su informe, pero a la vez, como lo decía mi compañera Claudia, instituciones y autoridades de alto nivel y respaldo político adecuado y suficiente, responsables de la coordinación de estrategias de seguimiento, atención, protección y supervisión, de cumplimiento de la eficacia de las respuestas de protección. Pero también la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y adecuados para garantizar algo que es muy importante, la continuidad inmediatriz de las respuestas. Así como, sin lugar a dudas, la coordinación adecuada de todas las instituciones involucradas. Y la tercera solicitud que hacemos a la Comisión Interamericana es el seguimiento a esta solicitud de política pública y de eficacia en la protección. Ante las dificultades que enfrentan las medidas cautelares por la ineficacia irremediable que han mostrado casos como la ineficacia de las medidas cautelares, casos como el de Berta Cáceres recientemente, pero de muchos otros, es indispensable que la Comisión complemente el seguimiento de las medidas cautelares con 1. Vía artículo 41 de la Convención, requerimientos de informes periódicos y completos de las acciones desarrolladas por los Estados. Estos informes deben estar precedidos de preguntas concretas en relación con los compromisos y las recomendaciones hechas en los informes por la Comisión, pero también las resoluciones de la Asamblea de la OEA, que reiteradamente los Estados han aceptado y han apoyado sobre la garantía de los defensores y defensoras. Y también la convocatoria oficiosa de audiencias donde los Estados se expongan y den cuentas de los avances a este respecto. Eso era todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por las presentaciones y las informaciones. No tenemos mucho tiempo, tenemos algo. Vamos a escuchar las preguntas de mis colegas, comenzando con el redator Jesús Orozco. ¿A quién le cedo mi tiempo para que pueda haber más tiempo para respuestas? Gracias, presidente, por el uso de la palabra y su generosidad. Bien, expresar mi agradecimiento por las valiosas aportaciones de las y los miembros de la sociedad civil, que participantes que sin duda contribuyen a la identificación sobre las normas, prácticas, problemas, desafíos relacionados con el diseño y fortalecimiento de sistemas, subrayos sistemas, no mecanismo nacional de protección y en la región. Hay una cuestión terminológica, pero estamos plenamente en la misma línea. Quiero mencionar, o sea, hacer de su conocimiento que desde la relatoría y con el apoyo, obviamente, de la comisión, de la Secretaría Ejecutiva, hemos realizado, o sea, el proyecto es elaborar un informe, ¿verdad?, y para someterlo a la consideración del pleno de la comisión, temático sobre el particular. Y que en este sentido ya llevamos a cabo una reunión con expertas, expertos. También tenemos programado una reunión con el relator especial de las Naciones Unidas, donde abordaremos específicamente este tema. También tenemos programado la elaboración de un cuestionario que se distribuirá entre todas y cada una de las organizaciones vinculadas al sistema en general, invitándoles para recibir sus insumos y también a los estados para obtener ello y en su oportunidad, si es posible, de llevar a cabo alguna otra reunión de expertos ya en otra etapa de elaboración del informe. Bueno, como es evidente, o sea, desde la primera recomendación, ustedes recordarán del informe, sobre el segundo informe, sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana recomendó a los estados adoptar las medidas correspondientes para reconocer jurídicamente el derecho a defender los derechos humanos y difundir su contenido. En fin, estamos, por eso les subrayaba, estamos trabajando en la misma dirección. En ese mismo informe subrayamos como recomendación, y lo ha reiterado la Comisión en diversas ocasiones, a los estados que establecer una política global, como se menciona en la solicitud, una política global de protección a los defensores de derechos humanos. Y también la Comisión, en su propio informe al que hago referencia, pero también en un informe de fondo, recomendó al estado involucrado, Honduras, la creación de mecanismos o programas de protección especializados, lo cual después fue la Corte Interamericana que, recogiendo eso, decidió establecerlo en su sentencia. Entonces, estamos en lo mismo. Yo solo quisiera, para optimizar esta reunión, pero sobre todo esperando que nos aporten información complementaria, que toda va a ser muy valiosa para los efectos del informe, que si les consultaría cuáles se estimarían que son las notas distintivas que deberíamos tener en cuenta para que se estableciera, o sea, las notas distintivas de lo que es un programa o mecanismo de protección nacional de defensores, por una parte, en comparación a lo que sería un programa de protección más general. Entendiendo protección más en sentido general, que es lo que me está diciendo, no solo vida e integridad, es algo más general y estamos de acuerdo. Quiero decir desde ahora que de todos modos visualizaríamos, y perdón, presidente, que me extienda, pero es aprovechar para que quede claro en qué estamos y poder recibir información en su oportunidad. En cuanto al alcance del informe, si bien sería deseable algo todavía más amplio, también ahí debemos ver con qué recursos tenemos y hasta dónde llegamos, porque puede sí tener un énfasis, pero sabemos que esto no se agota en la identificación de las fortalezas, falencias, debilidades de algún mecanismo nacional de protección, para ver si con motivo de este ejercicio aprovechemos que en aquellos estados donde se requiere por la situación de vulnerabilidad que desgraciadamente ocurre en determinados estados y en esos estados se requiere un mecanismo nacional que también aprovechar este insumo para que se vea. Pero es no porque en todos los estados, es más, lo deseable y lo hemos dicho, es que no se requiriera un mecanismo nacional de protección para defensores. Entonces, si ustedes me pudieran precisar cuáles son las notas distintivas, de todos modos, para que haya claridad en este aspecto. Y en relación con la implementación de medidas cautelares y provisionales del sistema interamericano, les consultaría si pueden identificar alguna buena práctica que facilitara su implementación y que pudiera ser replicada en algunos estados. También, por otra parte, en relación con el principio de concertación, que así lo ha establecido la Comisión Interamericana en cuanto a las medidas de protección dadas por un estado con los beneficiarios, este principio que debe realizarse, les consultaría la experiencia sobre cómo se realiza, cuáles son los espacios institucionales que existen para esto y cuáles serían los desafíos que han encontrado, las buenas prácticas que nos las comparten. Concluiría también solicitando buenas prácticas, además de la problemática que ustedes ya destacan o desafíos, pero también para recoger y compartir buenas prácticas si hubiese que ustedes identificaran en cuanto al denominado análisis de riesgo y que es un aspecto que desde sus solicitudes les preocupa y que compartimos desde la relatoria. Muchas gracias y perdón lo extenso de mi intervención. Presidente, solo apreciar el mensaje de la Comisión Interamericana y mi reconocimiento al presidente. La directiva está aquí, ¿verdad? El vicepresidente primero, el vicepresidente segundo también, está el secretario ejecutivo, la secretaria ejecutiva adjunta. Muchas, muchas gracias. El mensaje es claro por parte de la Comisión. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Comisionado Ejiguren. Gracias, presidente. A ver, yo no sé si me voy a equivocar, pero quiero decir un poco lo que me sugiere este momento y quiero ser particularmente terrenal y pragmático y no discutir teóricamente. Y me voy a centrar sobre todo en lo que hemos visto en estos últimos días, el problema de la protección tangible, material, a lo que es la vida y la seguridad de los defensores de derechos humanos. Pero no teóricamente, prácticamente. Porque allí donde más es necesaria la existencia y la labor de defensores de derechos humanos es en aquellos países donde la situación de los derechos humanos está peor, donde asumir este rol es una función y una profesión que por sí conlleva un riesgo. Y se da la paradoja que en esos países donde el principal riesgo para los derechos humanos puede ser la acción o la inacción del Estado, es a él al que le vamos a pedir que proteja a los defensores de derechos humanos. En algunos países al gato cuidando al ratón. Entonces, en ese esquema hay un problema político, hay un problema moral y hay un problema efectivo de eficacia y de seguridad. Es difícil lograr esto y si se logra la protección más material, llamémosle así, asignando mecanismos de protección. Hay un implícito casi, ¿no? Que es decirle al Estado, oye Estado, para proteger a los defensores de derechos humanos y su seguridad, tú y tu gente y tus aparatos no le tienen que hacer nada. Y es un poco difícil entenderlo, pero hay mucho de eso, ¿no? Es decir, tú los tienes que cuidar. Eso quiere decir que tú le digas a los tuyos que no les hagan nada. O que si el riesgo además viene de paramilitares, que muchas veces están vinculados al Estado, o de grupos vinculados a una actividad delictiva, los protejas de esos terceros también. Yo creo que ese es un problema que muestra esta limitación y el grado de compromiso real de un Estado de asumir esto que es su responsabilidad y de tener que decirle a nuestro lado, te estamos viendo, si algo pasa, es tu culpa. Ahora, ¿y qué pasa si eso pasa? Ese es otro problema. Los mecanismos políticos del sistema tendrían que tener cierta firmeza en ese sentido. Pero por otro lado, para terminar, para la persona objeto de esta seguridad o esta protección, es muy difícil. Porque puede ser que con un mecanismo efectivo de seguridad lo protejan, entre comillas, en su vida y en su integridad. Pero eso va a dificultar tremendamente el desempeño de su función. porque va a estar seguido siempre, vigilado siempre. Los aparatos de protección y seguridad responden a su jefe, no al protegido, y reportan. Los que hemos tenido escolta y seguridad sabemos lo que eso significa. El no poder hablar en el auto, el no poder saber si este en verdad me cuida o yo me tengo que cuidar de él. Yo creo que eso es un tema real y es difícil. Y por eso muchos defensores dicen, sí, pero yo no puedo trabajar con este que además de repente la gente a quien voy a ver, me basta que me vea con ellos porque ya no quiere hablar conmigo, tenga miedo de hablar conmigo. ¿Cómo conciliar esto? Yo creo que es difícil, ¿no? Es bien difícil, pero hay este reto. Creo que solo nos queda buscar compromisos políticos firmes de los estados, de esta no agresión y de esta protección y una mirada muy vigilante, pero en términos que no signifique impedir al defensor cumplir su trabajo con libertad, con autonomía y con seguridad para él y para sus defendidos. Muchas gracias, comisionado. Le ofrezco la palabra a mi colega Margaret May McCauley. ¿Tienes preguntas, comentarios? En inglés va a ser... Sí, por favor. Solo un comentario muy corto. Gracias por ver el comentario. I am thankful for the information which has been given. I must say that lots of it is new to me, because this has to really do with Latin American countries. We do have some small problems in some Caribbean countries, but not as much as you have illustrated here. I just wanted to say what I said earlier, that it behoves the state to ensure that the defenders of the human rights, of its peoples, are protected. And if the state does not, it is in fact failing in its duty to protect all its peoples. Because these are the defendants who are sort of the agents working towards the realization of those who cannot speak on their own behalf, or act on their own behalf. And as I said at the previous hearing as well, if you, your organizations are having problems, what about the others? What about the poor indigenous groups? What about the groups for Afro-descendant rights? What about the groups in the barriers, or whatever they're called? We call them ghettos, and so on. You know, they are the most vulnerable. And it calls into question the oft-repeated statements of politicians, that we are a democracy, we believe in the human rights of our people. And I had said earlier, in an earlier hearing, exactly what my first vice president has said. The politicos, the highest authority in the countries, must speak out against these actions. It behoves them to say, we will act very strongly and use every law at our disposal to punish anybody who attacks, harasses, threatens, kills, injures any human rights defender. That is what they should do. But I don't think I've heard anybody say that. Perhaps I live enough to experience it, and I hope I do. With that, thank you, Mr. President. Thank you very much, Madam Second Vice Chair. Where, ah, ah, who's on the mic, ah, where we are? Eh, Secretary Ejecutivo, Emile Alvarez Icaza. Thank you very much. I'm gonna ask for the time for reporters and comments. Ah, ah, all right, I'm up to the Secretary Ejecutive, adjunta. At that, I think that we can give you six minutes. And we're, ah, ah, I don't know if those who want, ah, 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 ah. O sea, bueno, un minuto, pero hasta aquí los seis minutos se nos acaben. Sí, no es posible pensar que estos sistemas van a sustituir las deficiencias del Estado en la protección. Cuando tú tienes una defensora como Berta Cáceres con 33 amenazas de muerte, y no se investiga, no se busca, no se persigue a los criminales, el mecanismo que tú pongas no va a servir. Si tú le pones un vigilante a Berta Cáceres, que el vigilante es el vigilante de la empresa eléctrica que está enfrente, le pones unas cámaras que no funcionan o le pones un botón de pánico, ¿de qué te sirve? Si le pones a un policía que simplemente es homofóbico o persigue las ONG o simplemente no está interesado y además tienes que alimentar al policía, eso no sirve. Si no tienes buenos análisis de riesgo, no sirven. Estos mecanismos no pueden ser la panacea. Hay que resolver el problema institucional que es simplemente que no hay unos mecanismos efectivos que protejan a las defensoras haciendo que el sistema judicial funcione, que la fiscalía funcione, que las procurarias funcionen y que el sistema judicial proteja a estos defensores. Eso no se va a lograr. Pero, teniendo estos sistemas, lo que sí hay que buscar tampoco es criminalizar al Estado. El Estado hay que apoyarlo para que estos sistemas funcionen, haciendo que tenga la voluntad política, dándole las herramientas y buscando que estos sistemas sean lo mejorcito que se pueda tener dentro de eso. Yo creo que eso es fundamental dentro de eso. Y hablar de sistemas, no de mecanismos, porque falta la coordinación interinstitucional. Sin eso, estos mecanismos no sirven. Uno de los elementos que se tratan de ver es buenas prácticas. Y yo sí creo que se le puede pedir al Estado que le diga a los suyos que ya no hagan. Y lo he visto. Hay una medida cautelar que acabamos de solicitar, de asistir. Que era una medida cautelar a favor de tres personas de una comunidad del oriente del país que fueron amenazadas en el marco de su trabajo como mesa electoral. En esa ocasión, ya con la solicitud de la medida cautelar por peligro inminente a la vida, se fue a hablar con el Tribunal Supremo Electoral. Delante de nosotros, el Tribunal Supremo Electoral llamó a los dos partidos políticos que estaban a cargo de los candidatos que le amanezaron de muerte. Santo remedio, se acabó. Resistimos, no hubo más. O sea, para mí, muchas de las medidas son de esa naturaleza y particularmente para situaciones muy específicas. Lo otro es el tema educativo. En un documento sobre hacia una política pública en Guatemala que les he entregado a la Secretaría, lo que encontramos es que incluso los funcionarios que reciben estos, que son encargados de llevar adelante las distintas medidas de protección, desconocen que es un defensor de derechos humanos, lo tienen criminalizado y de ahí, por ejemplo, que no se apoya a abogados, que no se apoya a jueces, o que sencillamente porque hay un proceso penal abierto en contra del defensor se le considere delincuente y por lo tanto no sujeto de protección. Entonces, el ámbito educativo puede mejorar muchísimas cosas. Ya los grandes poderes son otras cosas, pero quitemos de por en medio los ataques que provienen de la ignorancia y de la intolerancia. Sí, yo creo que hay que partir precisamente de estas obligaciones generales. O sea, a la hora de mirar una política de esta naturaleza, tenemos que plantearnos cómo prevenir, cómo investigar, que ese es un componente importantísimo. O sea, todos los mecanismos actuales tienen deficiencias en el tema de investigación y los países que no tienen mecanismos tampoco investigan y ahí es un gran reto profundizar cómo se deben investigar, no solamente los asesinatos, que es lo más obvio, cómo investigar las amenazas, cómo investigar los hostigamientos, cómo desenmascarar las estructuras criminales que están muchas veces detrás de este tipo de actos, sancionar los mecanismos de reparación. Entonces, hay que tener esa mirada conceptual amplia y partir que, mientras tanto, no se aborden las causas estructurales a las que están abocadas los defensores y defensoras de derechos humanos. Ese es un problema que va a continuar. Yo creo, en relación a lo que decía el comisionado de Guiguren, usted ha dado con el clavo de la frustración que vivimos diariamente los y las defensoras. Y por supuesto que acá estamos un grupo privilegiado de personas que podemos venir a hacernos escuchar. O sea, imagínese usted las personas que están en muchos de los países que efectivamente no saben a dónde acudir, que no se les escucha. Entonces, aún así, aún con esa frustración que podamos tener, el rol de la Comisión Interamericana en potenciar las medidas cautelares en las cartas de artículo 41, en los comunicados públicos, en el diálogo que puedan tener con los estados, es fundamental porque envía un mensaje político y aún a sabiendas de que muchas cosas pueden ser que no funcionen, en la práctica, para los defensores, es la única posibilidad de sentirse escuchados. Es la única posibilidad de tener algún tipo de acceso a la justicia internacional. Entonces, claro que hay que ser pragmáticos respecto de los planteamientos, pero también hay que entender que cuando activamos este tipo de mecanismos lo hacemos con la esperanza de que los defensores tengan algo a qué aferrarse. Alguien que les está escuchando, aún cuando eso realmente, en el contexto de nuestros países, sea insuficiente para una verdadera garantía de este derecho. Un último comentario acá. Sí. Nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, si no se logra un sistema de protección integral para los operadores jurídicos y evitar así los abusos de que son objeto en este momento, por supuesto que seguirán siendo objeto de violencia y a su vez victimadores de cuanta solicitud les sea presentada. Entonces, así concluimos. No, es que quiero responder una pregunta de las que hizo el comisionado Orozco, de las buenas prácticas. Yo, digamos, bueno, el tema es que en el pasado la Comisión Interamericana tuvo una práctica que fue muy interesante y francamente que más allá de lo procesal que hubiera sido eficaz, fue eficaz en lo político. ¿En qué sentido? La Comisión acudía al país a hacer una visita y dentro de su agenda incorporaba la realización de reuniones como estas, pero con todos los funcionarios involucrados en el cumplimiento de las medidas cautelares. Pero además fue a la zona y eso generaba como un respaldo político y un acompañamiento que fue muy eficaz. Muchas gracias. Gracias, disculpe por el tiempo, urge, por el tema de compromiso de la próxima audiencia, compromiso después de la audiencia, etc. Lo último, primero agradezco en nombre de la Comisión, pero lo más importante y el relator me ha pedido que les diga y digo de muy buenas ganas que recibirán un cuestionario, las diversas organizaciones, creemos en maestro. Y ya solicitamos, por favor, que al recibir este cuestionario que respondan con cariño y detalle al mismo, por favor. Y mañana a las 4 y 30 de la tarde, los y las que todavía se encuentran acá, aquí se va a lanzar el informe sobre la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Aquí tiene el lindo afiche en forma miniatura. Por favor, todos y todas están invitadas e invitados. Con eso, desafortunadamente, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco mucho la participación y se da por concluida la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!